En La Romana, otro joven muere de un disparo en medio de un ataraco para robarle una motocicleta. José Baez, de TVO Canal 39, nos tiene los detalles de estas y otras informaciones. José, buenas tardes, cuéntanos. Sí, gracias, Josefina Capellán. Aquí en La Romana, estas son las principales informaciones. Y es que un joven murió a recibir un impacto de bala, hecho que ocurriera en la noche del martes, en el municipio de Villermosa de La Romana. Supuestamente para sustraerle su motocicleta, cosa esta que la víctima se negó a entregarle el vehículo, por lo que los individuos procedieron a hacerle el disparo que cobró la vida de esta persona. Su nombre correspondía a Carlos Carty, de 26 años, que laboraba para un hotel de la comunidad turística de Valle Iver. El procurador fiscal de La Romana, doctor Richard Willamont, anunció que iniciaron las investigaciones con la policía científica para apresar a los responsables de cometer este hecho. Como se trata el levantamiento de un joven, de Carlos Manuel Carty, estamos ahora mismo llevando a cabo, iniciando la investigación de este hecho para darle, informarle con relación al móvil. En otra información del ámbito local, en el sector de Villaverde de La Romana, residentes se quejan debido al agua negra estancada, que ya mantiene total desesperación a estos residentes. De hecho, el llamado a reiteradas ocasiones a las propias autoridades municipales, pero que esto no hace nada por resolver este problema. De más o menos 18 años, trabajando de que no arreglen ese orden. Supuestamente los cíndicos vienen, los reyes, los reloj, pero como quiera ser igual. El cíndico que estaba anteriormente, que lo quitaron, él vino, hizo un hallante antes de las elecciones, que iba a repararlo y siguió normalmente. Otra de las noticias, para finalizar, que tenemos desde esta ciudad de La Romana, y es la situación que a diario se data en el hospital del doctor Francisco Gonzalvo, que diría el doctor Miguel Jiménez, donde personas acuden con pacientes a este centro de salud y luego lo dejan abandonado, como está ocurriendo en la actualidad, con tres pacientes que se encuentran ya de alta por parte de los médicos y que solo están a la espera de que sus familiares vayan en busca de lo mismo. Según las autoridades del hospital de esta ciudad, dicen que estos pacientes familiares acuden a diario y lo dejan abandonado, creando gran malestar para el funcionamiento del hospital, para los demás pacientes que acuden a este lugar. En todo lo que tengo hasta el momento, desde La Romana, para TVO Canal 39, Red de Noticias, CDN, le reportó José Váez. Vuelvo contigo, Josefina Capellán. Muchísimas gracias, José, por estas interesantes informaciones. Gracias. Gracias.